Música Quisimos que ustedes vinieran al lugar de los hechos Como ustedes pueden observar la intervención que se está haciendo en este terreno Y el impacto negativo que esto está teniendo y va a tener para el río Jaya Lo que se está haciendo aquí es un relleno de un terreno que se le quiere cambiar el uso Un terreno que tiene una vocación meramente ecológica Se quiere convertir en un terreno para uso urbanístico Y en ese sentido pues nosotros como institución, como Fundación Río Jaya Estamos denunciando esta acción Y estamos haciendo un llamado a las autoridades a fin de que tomen en cuenta Esta situación que se está presentando con el río Lo que podemos ver a nuestra espalda es que la movilidad de terreno que se está haciendo aquí Está lacerando los recursos naturales del entorno del río Esto es un desastre mayúsculo Esto es una de las infracciones más grandes que nosotros hemos visto en San Francisco de Macorís Y una de las intervenciones más grandes de Río Jaya Una intervención que no es competencia, ni siquiera de la dirección provincial Número uno, para tú intervenir un río Tiene que hacer un estudio de impacto ambiental Pero una persona en particular no lo puede hacer Porque la ley establece que 30 metros a partir de la margen del río Jaya es de uso público Y eso está inclusive en nuestra constitución y en diversas leyes, sobre todo en la ley 6400 La dirección provincial de San Francisco de Macorís de Medio Ambiente Poco tiene que ver con esto Digo que tiene poco que ver porque esto es una competencia de esta dirección Esto es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, la sede central Porque para esto hay que solicitar un permiso Y cuando se solicita el permiso hay que venir y hacer un estudio de análisis previo Y con ese análisis previo se hace un informe y se categoriza este proyecto Que yo no tengo duda de que este es un proyecto categoría 1 Yo les recuerdo que hace aproximadamente un año yo era el director nacional de evaluación ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente Y esto es un proyecto que requiere un estudio de impacto ambiental Un estudio de impacto ambiental para ver si realmente se le da un permiso Pero yo estoy seguro que a esto no le van a dar un permiso Porque para intervenir una zona de uso público tiene que ser un proyecto de nación No es verdad que a una persona particular le van a autorizar intervenir en una zona privada Hasta en próxima No es verdad que a una persona particular que se le da un billing Gracias.